Música Presentamos a la luchadora que va a ocupar la esquina roja procedente del club Ratatín de Valencia Damos y caballeros, nuestro aplauso para Claudia Martínez Damos y caballeros, nuestro aplauso para Moris Lava Ruskanova Damos y caballeros para el comienzo de este séptimo comadre, Claudia Martínez Damos y caballeros para Moris Lava Ruskanova, esquina azul Primera salto ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Aquí!